Dios te dio una habilidad muy especial, mi pequeño canito. Tienes que usarla siempre para hacer el bien. ¿Y por qué a mí? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Dónde están todos? Repito, el toque de queda es de nivel estrecho. Cualquier ciudadano que se encuentre en las calles será considerado terrorista y ejecutado inmediatamente. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Dónde me la puerta! ¡Por favor, no! ¡Ambidio, por favor! No lo he encontrado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.